Hola de nuevo yo soy Proto y hoy vamos a ver la diferencia entre los ventiladores con estos que son los Master Fan Pro 120 de la marca Cooler Master para que ustedes ubiquen muy bien todo al respecto Primero que nada vamos a ver únicamente los ventiladores que actualmente utilizamos más en el mercado los ventiladores que vienen ya con disipadores nuevos, radiadores nuevos y los gabinetes nuevos no vamos a ver mucha cantidad de ventiladores porque actualmente en el mercado hay demasiadas pero los que encontramos normalmente en tiendas son este tipo de ventiladores de los cuales les voy a hablar y de los cuales son de tres tipos el primero de ellos es de presión estática el segundo de ellos es de flujo de aire y el tercero de ellos es el equilibrado entre estos dos vamos a empezar con el de presión estática este ventilador de presión estática nos va a generar una cantidad menor de CFM ¿qué significa CFM? bueno, significa pies cúbicos por minuto esta menor cantidad la va a generar porque va a tener más MMH2O ¿qué es MMH2O? son milímetros de pared de agua así es tal cual la especificación esta nos va a otorgar mayor presión directa hacia el componente que queremos atravesar y por componente me refiero a disipador o radiador ya que estos, este tipo de ventiladores son los que más se usan para sacar el mayor rendimiento de los componentes de disipadores o radiadores entonces estos de presión estática ustedes los van a poder identificar leyendo en la caja normalmente dice en la caja que son de alto rendimiento o presión estática o bueno tienen algo similar pero van a poder identificarlos aún más leyendo las especificaciones ya que estos van a tener un grado alto de MMH2O y van a tener un grado bajo de CFM en este caso Cooler Master y los de presión estática nos van a otorgar 62.1 CFM y 4.6 MMH2O lo cual significa que pues va a tener gran presión para atravesar los objetos pero su flujo de aire no va a ser tan alto y ya que hablamos de los de flujo de aire pasamos al número 2 que estos ventiladores se van a caracterizar por sus aspas un poco más abiertas se van a caracterizar también por menor cantidad de ruido y también los vamos a encontrar muy fácil en el mercado porque son los que más se vende este tipo de ventiladores también para identificarlos hay que revisar las especificaciones o leer la etiqueta que dice Airfloor en este caso como los de Cooler Master aquí se van a dar cuenta que estos en específico los de Cooler Master tienen 84.5 CFM y 2.61 MMH2O esto que significa que bueno tiene más flujo de aire va a meter más aire pero no va a generar una presión con este mismo aire y por lo tanto no va a poder atravesar muchos rincones no va a poder atravesar bahías de disco duro muy fácilmente y ni disipadores y ni radiadores entonces estos los vamos a utilizar más para instalarlos en la parte frontal del gabinete o en la parte trasera del gabinete para crear un flujo de aire dentro de este mismo y sacar todo y cada uno del calor que genere nuestros componentes ahora tenemos los equilibrados que son los terceros que mencioné estos equilibrados pues van a encontrar tal cual así como dije un equilibrio entre presión estática y flujo de aire estos son los que normalmente más nos convienen porque pues vamos a poder utilizarlos para enfrente del gabinete si tiene unas bellas discos duros lo va a poder atravesar bien no tan bien como una presión estática pero va a generar un mayor flujo de aire estos también normalmente ya las marcas lo tienen en los disipadores y hablando en específico de Cooler Master en sus radiadores y sus disipadores porque generan buen flujo de aire y también generan algo de presión estática en este caso en este de los de Cooler Master van a obtener 83.1 CFM y 3.63 MMH2O se dieron cuenta que ya es mucho más equilibrado está muy cerca al de flujo de aire y pues si tiene mucho más cantidad de MMH2O entonces estos son los que normalmente vamos a encontrar más y los que nos van a servir más en general así que pues ustedes ya teniendo estos tres tipos de ventiladores van a saber para qué los pueden utilizar como en su gabinete si quieren poner en la parte frontal les sirve uno más de flujo de aire pero si tienen bahías entonces uno más equilibrado si quieren subir el rendimiento de su disipador de enfriamiento líquido o su disipador por aire vamos a conseguir unos de presión estática pero mucho ojo estos también tenemos la fortuna de que nos dicen los decibeles que están generando por lo tanto ustedes van a poder hallar algo equilibrado también dependiendo del ruido porque unos de presión estática van a aumentar mucho rendimiento de su computadora pero va a ser demasiado ruido entonces ustedes van a ver por los niveles de decibeles como también Cooler Master no los dice en cada una de sus especificaciones cuál va a ser el preferido para ustedes y yo les hice ahorita unas pruebas del de flujo de aire y el de equilibrado para que más o menos vean la diferencia que hay en el sonido que emiten estos mismos y así pues ya ustedes pueden ir a la calle buscar un ventilador preferible para ustedes ver sus decibeles ver qué tantos MMH2O tiene ver qué tantos FM tiene y así poder escoger un muy buen ventilador para su computadora pero pues bueno vamos a la prueba de sonido y pues ahí tienen ustedes ya saben la diferencia entre estos ventiladores y en qué casos pueden ustedes mismos utilizarlos como les digo piensen muy bien qué tipo de ventilador van a utilizar para su disipador o para su gabinete y vean sus especificaciones junto con el sonido que estos emiten al momento de estar al 100% para que encuentren ustedes el ventilador más adecuado y el ventilador que más les va a funcionar para su equipo pero pues eso es todo espero que les haya gustado este video como también espero que se suscriban al canal y me sigan en todas mis redes sociales que yo soy Proto ando haciendo muchísimos más videos como este y nos vemos hasta el siguiente ¡Suscríbete!